... Buenas tardes y bienvenidos a Van Gogh. Esta mañana acercamos de nuevo en la capital tailandesa. Y bueno, nada más llegar hemos dejado las mochilas, nos hemos dado una lucha bien refrescante y nos hemos lanzado a la calle a caminar y a volver a empaparnos de Van Gogh. Desde el Monumento de la Democracia hasta el Monumento de la Victoria, pasando por el Palacio Real, el Gran Palace. Allí no hemos podido entrar y llegábamos un poquito tarde, a las tres y media ya cierran. Y además coltirantes o pantalón corto o falda no es posible entrar, van a ser que alquilen la norma. Así que hemos venido hasta el río y aquí hemos decidido meternos en un bote local entre la gente de acá y los extranjeros. Una mezcla un poco de todo y lanzarnos a recorrer el río y a ver el contraste entre los grandes edificios porque son enormes, enormes, entre hoteles y oficinas y restaurantes en las azoteas que son, bueno, increíbles. Hasta pequeñas barquitas y mercadillos flotantes por aquí, muy bienes. Thank you. Y ahora ya nos echan porque estamos en The Last Stop, así que a continuar la aventura. De hecho, no sabemos ni dónde estamos. Desde aquí, un beso enorme y buenas tardes. Gracias.